Este 10 de marzo se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los premios Oscar a lo mejor del cine en su edición número 96. Oppenheimer y Poor Things fueron las dos películas que se llevaron mayor número de estatuillas. Conversamos con Juan Carlos Ampie, nicaragüense crítico de cine de popflick.com, acerca de estas películas, los ganadores en actuación y de las otras categorías más relevantes, así como los momentos destacados de la noche. Veamos lo que nos dijo. Y sé lo que significaría que los nazis tuvieran una bomba. Juan Carlos, qué gusto. Gracias por esta entrevista. Y bueno, empecemos de lleno en la materia Oppenheimer, la gran ganadora de la edición número 96 de los Oscar. Siete premios en total, incluyendo mejor película. ¿Qué elementos la hacen, en tu opinión merecedora, de este premio? Mira, apartando que es una historia muy interesante y una película con una realización de primera categoría, también fue tremendamente exitosa en términos de taquilla. Y es bastante atípico que una película dramática con una temática tan adulta como esta logre ganarle a películas como, por ejemplo, las de superhéroes de Marvel, pues, que están un poco caídas en desgracia en términos de éxito económico. Entonces, se siente como un aire fresco, digamos, para la industria. Y puede ser que esté marcando a un nuevo renacimiento de, por así llamarlo, el cine adulto, digamos. El cine que no necesariamente está preocupado únicamente con entretener o con sorprenderte con efectos especiales. Entonces, yo creo que un poquito los miembros de la academia votaron pensando en eso. Votaron agradecidos, digamos, en que una película de esta categoría se presente como un campeón de la industria. Porque también tenemos que recordar que Hollywood todavía está sufriendo los efectos de la pandemia. Porque la gente no necesariamente ha vuelto a los cines físicos como antes. Y también el año pasado tuvo dos huelgas importantes de guionistas y de actores que también, digamos, que mostraron cuán vulnerable es la industria del entretenimiento. El director de Oppenheimer, Christopher Nolan, se llevó la estatuilla por mejor dirección. Ya había sido nominado en esta categoría en 2018, pero esta es la primera vez que gana ese premio. Y dice el New York Times que así consolida por fin su estatus como el cineasta más destacado de su generación. ¿Cómo percibís vos que funciona esta categoría de mejor director? ¿Es un tributo al ganador por su obra en colectivo o se reconoce meramente el trabajo de la película por la cual lo recibe? Yo creo que depende un poquito del año y depende también de la selección de gente contra la cual esté compitiendo. Porque si fuera como un tributo a la carrera, pues diríamos que Martin Scorsese tiene mucha ventaja. Sin embargo, pues la película que él presentó este año, Los Asesinos de la Luna, creo que se llamó en español, entró con 11 nominaciones y se llevó cero estatuillas, que para mí fue una gran sorpresa. Entonces, yo creo que depende mucho del momento y del año. Realmente Nolan es una figura interesante porque triunfa en el cine comercial, digamos, con su trilogía de las películas de Batman y también, digamos, que funciona en el cine adulto, pues y en el cine que tiene más ambiciones dramáticas. Entonces, realmente es una figura bastante... Tiene bastante peso, digamos, y tiene bastante arrastre en la industria. También es importante señalar que Nolan es un campeón del cine en film. Es decir, el cine que se filma en película tradicional, en 35 milímetros o en 70 milímetros, en IMAX. Y eso va, digamos, a contramarea de la industria que hace un par de décadas empezó una transición al cine digital por motivos meramente económicos, pues realmente. Entonces, Nolan, en vez de ser percibido como un reaccionario por esto, es percibido como un clasicista, digamos, como alguien que ama y que promueve el arte del cine. De hecho, yo creo que todas sus películas, sus últimas películas han sido filmadas en film tradicional. ¿Y qué te parecieron los merecedores de los premios en actuación Cillian Murphy y Robert Downey Jr. en Oppenheimer, los dos? Me parece que Cillian Murphy se lo tenía que llevar al premio. Él es la película, básicamente. Sobre Robert Downey Jr., yo creo que operó en su favor toda la buena voluntad que tiene en la industria, pues aparte de que es muy respetado y querido y que tiene una historia de superación personal interesante porque hace unos 30 años sus problemas de adicción descarrilaron su vida personal y su vida profesional. Digamos que tuvo un regreso estelar gracias a las películas de Iron Man que básicamente son las que inician el fenómeno de Marvel, inician la era dorada de Marvel que definió la taquilla y el cine comercial de Estados Unidos por una buena parte de dos décadas. Pero yo creo que Oppenheimer tenía un montón de actores que eran dignos de ser nominados a Mejor Actor de Reparto. Yo personalmente hubiera preferido a Alden Herrenreich, que incluso su personaje ni siquiera tiene nombre en la película, que es el asistente que está dialogando con el personaje de Robert Downey Jr. mientras espera entrar a la audiencia con el Senado, donde se va a definir el futuro de su carrera. Entonces, en ese caso sí tenés, creo yo, un premio que va más a la carrera y a la personalidad que necesariamente a la actuación particular del actor, aunque sí, pues digamos que es una buena actuación, es un buen personaje, aporta mucho a la dinámica dramática de la película, pero yo hubiera preferido otro. La otra gran ganadora de la noche fue la película Poor Things, que se llevó cuatro premios, incluido el de Mejor Actriz para Emma Stone. ¿Qué hace especial la actuación de Stone en esta película? Ella ya se había llevado este mismo premio por su actuación en La La Land, pero te estaba leyendo en tu blog, en The Public, y vi que no estabas como muy convencido de que ese fuera al final el veredicto. Yo y todo hijo de vecino creíamos que iba a ganar Lily Gladstone, no por una cuestión de rectitud política, sino porque en términos sustanciales, yo creo que su actuación es más interesante y Los Asesinos de la Luna, una película más sustancial que Pobres Criaturas. Ahora, Pobres Criaturas es una buena película para lo que hace, y Emma Stone es muy buena en su papel. Es un personaje interesante porque, digamos, que tiene un gran desafío físico. El personaje, digamos, básico, pues, no por arruinarles la sorpresa si aún no la han visto, pero el personaje es básicamente una mujer que un científico revive al estilo de Frankenstein con el cerebro de un bebé. Entonces, básicamente, el personaje tiene, es un personaje adulto que tiene que aprender a vivir, a hablar, a moverse y a funcionar dentro de las reglas de la sociedad. Y digamos que ella tiene una actuación muy interesante, funciona como comedia física, funciona como drama psicológico y además tiene un discurso político interesante porque tiene que ver un poco con el feminismo, con el lugar de la mujer en la sociedad, todo se desarrolla en un ambiente de fantasía, digamos que es como una reinvención de la Europa del siglo XIX, tal vez. Es una película interesante, pues, pero a mí me sorprendió, la verdad, que le fuera tan bien. Fue la segunda que ganó más premios. Ganó cuatro categorías, principalmente en categorías que tienen que ver con artesanía, con el diseño de producción, el vestuario, el maquillaje y, bueno, uno de los premios principales que fue para Emma Stone. Hablabas de feminismo y, bueno, ¿qué pasó con Barbie? Una de las películas más taquilleras del año, solo consiguió un premio de ocho nominaciones. Hay cierto sesgo en la industria o por lo menos en el círculo de festivales y de premios a no tomar en serio la comedia, a pensar que hacer comedia es más fácil que hacer drama. Y lo puedes ver un poquito en los premios de actuación. A veces el que gana el premio de actuación es el personaje que sufre más a lo largo de la película. Es un poco grosero, tal vez, ponerlo en esos términos, pero yo creo que hay una conexión entre cómo las personas conflagran al actor, con el personaje y con la trama que le toca experimentar. Entonces, yo creo que Barbie fue un poquito víctima de eso, pero también, ¿qué te puedo decir? Barbie fue la película que hizo más plata el año pasado. Entonces, como dicen en la serie Mad Men, ¿para qué crees reconocimiento? El dinero es el reconocimiento. ¿Y crees que esa película se quedó sin algún Oscar? Y además de esa, ¿qué otras películas consideraste que quedaron sin un Oscar o que merecían más? Bueno, Barbie sí ganó un Oscar. Ganó un Oscar por la canción original de Billie Eilish. Yo te digo, para mí, la que merecía ganar era la de quien. Que ese fue incluso uno de los mejores momentos de la ceremonia, si la lograron ver en televisión, el número musical que protagonizó Ryan Gosling. Mira, yo creo que May, December, fue una de las mejores películas del año pasado y únicamente consiguió una nominación, si no me equivoco, en la categoría de mejor guión adaptado. Y honestamente, yo creo que esa película tendría que haber estado como mejor película, mejor dirección, mejor actriz principal, mejor actriz secundaria y mejor actor principal para Charles Melton, que es un actor joven que viene de la televisión, viene de la serie Riverdale y en esta película hace un papel extraordinario. Yo creo que es una gran omisión, esa es la mayor omisión de este año y también me parece un poco escandaloso que Asesinos de la Luna se haya ido sin premios del todo, pero bueno, pues esa es la naturaleza del juego, digamos. ¿Y qué te pareció la ganadora en la categoría mejor película extranjera, La zona de interés? Los admiradores de la sociedad de la nieve de Bayona esperaban ese premio para la película sobre el accidente aéreo en los Andes, en los 70. La sociedad de la nieve es una película muy bien hecha, muy bien producida, pero yo creo que en el contexto de la competencia del Oscar tal vez se sintió un poco redundante o monodimensional, o sea, es una historia de la vida real, pero es una historia que ya se conoce, incluso Hollywood la llevó al cine en los años 90, una película de Frank Marshall que se llamaba Alive con Ethan Hawke, entonces tal vez buena parte del cuerpo votante sintió como que era una historia vieja, por así decirlo. Ok, La zona de interés es también una película sobre acontecimientos históricos y una historia conocida, pero formalmente es muy novedosa y yo creo que políticamente también es una película bien llamativa y bien interesante, entonces creo que eso le dio mucha ventaja. Davine Joy Randolph de la película Holdovers ganó su primer Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, también se llevó el Golden Globe en la misma categoría, ¿qué rescatás del papel de esta actriz, de esta película? ¿Fue una sorpresa que lograra la estatuilla por la que compitió con nombres más reconocidos como América Ferreira en Barbie, Daniel Brooks, Emily Blunt, Jodie Foster? Mira, no fue una sorpresa porque en el circuito de los premios, digamos, y en el circuito de prestigio, cuando los grupos de críticos empiezan a dar sus premios del año, ella siempre estaba apunteando como la ganadora en las categorías de Mejor Actriz de Reparto. También pasa un poco que tal vez la gente que vota en el Oscar trata de repartir los premios y su película The Holdovers fue muy bien recibida. Es también, así como te dije que Oppenheimer era como una cosa del pasado, como una película adulta, The Holdovers también es un drama para adultos que tiene otras preocupaciones que van más allá de la mera distracción e incluso formalmente trataba de emular el cine americano de los años 70, hasta en la textura de la imagen, digamos. Entonces, había mucha buena voluntad alrededor de la película y también de ella, pues que da una actuación excelente. Pues lo más conmovedor de la película es el arco narrativo que tiene su personaje y eso te ayuda a la hora de competir por premios. ¿Qué nos puedes decir sobre el mejor documental 20 días en Mariupol sobre la guerra en Ucrania? Mira, la categoría de documentales fue bien interesante porque creo que por primera vez no había ningún documental que se desarrollara en Estados Unidos o que tuviera una conexión directa con la cultura americana. El documental realmente tiene a su favor el hecho de que está básicamente arrancado de los titulares de las noticias. La guerra en Ucrania sigue dominando el interés de la opinión pública y también acá en Estados Unidos se ha convertido un tema de duelo político entre los demócratas y los republicanos con los republicanos y el expresidente Trump digamos que comprometidos con la idea de cortar la ayuda a Ucrania. Entonces yo creo que eso le ayuda a la película a sentirse como que tiene mucha consecuencia en el discurso político del momento y probablemente eso ayudó bastante. Sí es una película producida en condiciones extraordinarias. El director Mitislav Chernov es un periodista que trabajaba en Ucrania para las agencias internacionales y estaba físicamente en Mariupol cuando las tropas rusas rodearon la ciudad y él y su equipo con una entiendo que una productora de campo y un camarógrafo decidieron quedarse cuando evacuaron a los periodistas para poder seguir reportando lo que estaba sucediendo de la mejor manera posible y definitivamente que arriesgando sus vidas. Entonces solo la concepción del film es tremendamente dramática. Poder decir tal vez que es un documental bastante conservador en el sentido de que pues demuestra lo que está pasando en una situación de guerra. Entonces eso no es necesariamente novedoso pero sí el impacto de la película es innegable. Juan Carlos los lectores de En Pantalla tu columna en la revista New se preguntan que qué pasó con tus críticas de cine. Entonces vamos a terminar con Comercial ¿Dónde te pueden leer ahora? Bueno ahora me pueden leer en el blog de PopFlick que es un servicio de streaming en Estados Unidos solo que estoy escribiendo en inglés tienen que tomarlo tal vez como ejercicio para mejorar su empresa lo pueden leer en www.popflick.com pleca blog gracias Juan Carlos gracias Cindy La dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente confiscó nuestra redacción se robó nuestros equipos nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio despojó de su nacionalidad a nuestro director que nunca ha podido callar a Confidencial hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil pero seguimos informando desde el exilio Confidencial te necesita ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos comprometidos con la libertad de prensa y la democracia si está dentro de tus posibilidades te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía cada aporte sin importar su tamaño contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar y el silencio y el silencio y el silencio y el silencio